...puedan bailar en este espacio que está ahí, el cuerpo de baile lo hará aquí y ustedes ahí abajo, ¿vale? Sí, el cuerpo de baile haga lo que ellos quieran. Baila y si quieren baja, así que vaya, pero va a hacer eso que alguno baja abajo a sacar la baila a ustedes. Que le duelen las piernas, que vaya haciéndose para atrás. Vamos con la rifa. De Aruca. Verdad, cagunado por su sardina. Cuando terminen, si hacen el favor y salen por esta puertita de aquí, porque seguramente aquí hay hasta la sierra. El dulce aroma del brezo Entre la bruma florentina El dulce aroma del brezo Alza, barria, barriquín Que entre la bruma florentina Cuando en el monte amanece Cuando en el monte amanece Siempre la bruma florentina Siempre la bruma florentina La isla y la malagueña La isla y la malagueña Con su hermana Con su hermana la folía Con su hermana la folía Está siempre la bruma florentina Está siempre la bruma florentina En la bruma florentina Y la malagueña Empieza a ir En la bruma florentina 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 Para cantar En la bruma florentina En la bruma florentina En la bruma florentina Y cada leagues Hay que creerlo Y cada друзья La bella Teil En la bruma florentina Y hasta la mañana no hay prisa Para cantar esta vista 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 Para cantar esta vista